¿Qué tal amigos de Broder? Bienvenidos a un nuevo episodio de Broder BG Collection en un formato que no es de videojuegos. Algo más chido. Algo más... Bueno, no, igual de chido. Igual de chido. Yo diría, me gusta que sea contenido inédito relacionado a videojuegos, pero no exactamente lo mismo. Pero no exactamente videojuegos. Está conmigo, ya escucharon, Adrián Hayabusa. ¿Qué tal amigos del Collector's Album Ultra Pro? Oye, fíjate que mucha gente me pregunta que por dónde guardo este... Ustedes saben de qué es, o sea, seguramente lo vieron en el título del video. Pero esta vez vamos a hacer, pues, un pequeño Let's Ojear Broder BG Collection de tarjetas de Pokémon Trading Card Game del juego de tarjetas coleccionables. O sea, tío. Primero vamos a mostrar, vamos a ir desde las primeritas. Simón. O sea, primera generación hasta, pues, básicamente, tal vez no llegamos aquí, tal vez solo abrimos uno de estos, uno de Resplandor Astral, que es la expansión más nueva. Pero eso lo pueden ver en otro contenido, en redes ahí de Broder. Me late que vaya empezando. Oye, me tienes que ir contando cuándo empezaste a coleccionar esto. Te tengo que ir contando, mira, este, yo empecé a juntar esto como por el 99-2000, que es cuando salen oficialmente en Occidente las tarjetas. En Japón salen en el 96, acá tardas al 99, que es con este set, el de primera edición, que para ubicar el set de primera edición es que no tienen ningún numérito, ¿no? No tienen más que el distintivo así. Este es el base set del primero. Y este, poco a poco, empezaron a salir en Occidente tantos sobres, booster packs o, este... O Fandakazam. O decks, ¿no? O sea, por ejemplo, estos son, muchos son de decks, ¿no? Son de decks temáticos que salían de esa época. Aquí le podemos decir, mira, aquí... No la vi, lo puedes recorrer. Ahí no se recorre, creo que se vea bonito todo. Ahí está, perfecto. Cole, cole, cole. Perfecto. Ahora, estas ilustraciones originalmente son las de Ken Sugimori y compañía, de los ilustraciones originales. Ya mientras fue pasando el tiempo... Hay pocas que son distintas, mira, voy a sacar una poquita nomás para que la veas. Vas a pasar a Haunter. Hay algunas poquitas que son como este 3D. Mira, va a vibrar, va a vibrar alto. Poquito, poquito. Ándale, como este. ¿Qué? ¿Qué pocas tienen un acercamiento? ¿Qué opinas de esa nueva tecnología? El hombro de VG, el hombro de VG. Perfecto. Ya no puedo regresar. Tú con calmita ahí regresa. Ándale, por ahí, por ahí. Ahí está, ahí está. Ahí está, mira. Aquí tenemos, esto sigue siendo primera generación. O sea, por eso se ven todavía las ilustraciones como muy normales y muy comunes. Sí, todavía muy comunes. Hay algunas en 3D, como este Magnemite. Hay unas que me gustan que están como en situaciones orgánicas, pero como dices, todavía se mantenía muy al estilo Pokémon. Se mantenía un estilo Pokémon. Este set era como de unas 100 cartas, si no me equivoco, 90 cartas, más o menos era este primero. Y de ahí, ya guardo siempre así energías de todo el pedo. Que también han cambiado sus diseños. Han cambiado un poco los diseños. Ya después tenemos acá los siguientes sets. A ver qué quiere. Estas, pregunta rápida. ¿Se siguen jugando con estas? No, estas ya no. Aquí todavía Wizards of the Coast, que tiene básicamente, pues es el rey en cuestión de juegos de tarjetas coleccionables. Ellos manejan Magic the Gathering, que es el más popular del universo. Bueno, tal vez Yugi ya, no sé cómo está. Yo creo que tal vez Yugi ya lo rebasó. Ya lo rebasó en popular. Yo diría. Quién sabe, pero aquí lo tenía Wizards of the Coast. Después, por ahí en el 2003, Nintendo, más bien de Pokémon Company, le dice, quiero mi licencia. Y ellos se encargan de publicar todo lo que tiene referente a TCG de Pokémon. Y con esas reglas entran las nuevas para jugar. Son las mismas reglas, solamente estas tarjetas ya no se pueden usar. Acá tienen, mira, aquí podemos mostrarles, tenemos un Joltium de un set que se llama Jungle. Que aquí, mira, haz tecnología, bro. Está bonito eso. Ay, perdón, lo vibro tantito. Ahí lo ven. Mira, aquí tiene este simbolito aquí al lado. Este simbolito marca de qué expansión es, ¿no? Y entonces, este es de una expansión que se llama Jungle Set. Que fue de los primeros también que salió por ahí del 98. Más bien como por el 2000, yo creo que llegó acá. Mira, aquí podemos ver el año 98. Ok. 99, por ahí. Va, déjate. Entonces, ahí cambia y ya empiezan estos nuevos lanzamientos. Empiezan estos nuevos lanzamientos. Hay varios sets. Está el Jungle. Está, por ejemplo, salió el del equipo Rocket. Y ahí, este... Son... Este, sobre todo, esta expansión, no tengo yo ninguna de esas cartas, pero hay algunos Pokémon Dark que al día de hoy son cartas muy caras, güey. Ah, vaya, así es lo que veo. Si ustedes ven que hay alguna carta por aquí, avísenme, yo no tengo idea de... Sí, realmente, o sea, eso también cabe destacar de tierra, ¿no? Que tú coleccionas porque eres fan de la marca. Yo colecciono porque soy fan de Pokémon y porque de morro me llevaban a una tienda que se llamaba Comic Castle, que ahora es fantástico. Y ahí compraba tarjetita. Yo lo recuerdo mucho, ¿te acuerdas de estas tiendas Arlequín? En Arlequín, Arlequín ya fue más... Ahí me tocó. Es un poco más para acá. Ahorita les platicaré con Arlequín qué hice. Hay un set especial también de líderes de gimnasio y por eso está el Raiden de Brook. Misty's Tentacruel. Son como de los líderes de gimnasio. Salieron, hay incluso sets temáticos. Ah, sí, aquí está el Graveler de Brook. Ahí está Eric Asglum, Lickitung. Hay varios sets. Yo nada más tuve creo que cuatro y compré algunos sobres. No tenía tanta solvencia. Tanta solvencia. Pues cuando mi papá decidía que era momento de comprar, pues compraba. Pero mira, aquí es Base Set. Luego está el Jungle. Luego Fossil yo no tengo nada. Por eso no hay tarjetas fósiles. Con razón. Luego está Team Rocket, que ya lo vimos. Luego está Héroes de Gimnasio. Que es el que estábamos viendo. Que estamos viendo. Hay otro que se llama Gym Challenge, que creo que tampoco tengo casi nada. Pero aquí tienes unos trainers y aquí siguen siendo lo de los entrenadores, como mencionaste. Todavía en este set, como también nos explicaste. Es como el arte medio... Se mantiene muy japonés, ¿no? Muy Fujimori todavía. Luego por acá, mira, este ya cambia el set. Este sale como un estadio. Acá lo veíamos como en color blanco. Acá el estadio está como en color negro. Y acá se llama Gym Challenge, que es de este set de puros Pokémon de gimnasio. Ahí que nomás está de... Ahí tengo poquitos. Ahora, ¿qué pasa? Cuando se hace más popular en Occidente es con este. Es el base... Es el set base 2. Este son cartas muy parecidas. O sea, de hecho son iguales a las de las primeras. Creo que ese charmeo lo tienes aquí. Ese charmeo lo tengo por acá. Lo único que hacen es que le agregan 30 cartas más a este set de tarjetas. Y hay algunas nuevas, ¿no? Por ejemplo, de aquí... Yo no compré muchos sobres. Compré mucho deck. Pero sí hay 30 cartas nuevas que le agregaron. Oye, ¿un deck cuántas traes? Un deck son 60 cartas. Ahorita les explicaremos cómo se juega. Tengo tarjetas promo. Estas sí las podemos... Mira, sí tengo unas fósiles. Mira, tengo dos tarjetas fósiles. Esta es una tarjeta promo que venía, según yo, con el VHS de Pokémon... De Mewtwo vs. Mew. Creo que es... O Pokémon 2000. Se ve muy también con ese 3D tipo Nintendo 64. Ajá. Todavía. Ahí, corríjanme si me equivoco, no me acuerdo si es Mewtwo vs. Mew o Pokémon 2000, que es la de Lugia. Esta tarjeta vendía en el VHS. Y luego, esta otra de acá. Voy a muestrarnos otra vez. La Mewt. Andale. Esta es una promo que venía con el Pokémon TSG de Game Boy. Ok. Con el único que salió en Occidente porque el 2 ya no lo soltaron acá. Esas son tarjetas promo. ¿Cómo se juega? El deck es de 60 cartas, mezclado entre Pokémon, energías, Trainer Cards, Stadium Cards, la chingada. Uno contra uno. Se parece mucho al juego. Puedes tener 6 Pokémon en el campo y en tu mano y la chingada. Y pones 6 tarjetas boca abajo. Cada vez que te tumban a un Pokémon, su oponente agarra uno de esas 6 tarjetas de él que puso boca abajo. Y es su premio y cuando se los acaba, él gana. Eso es como la regla. Ok. Aquí, mira, aquí ya entra. O sea, es como el juego, como tú dijiste. Este es Pokémon, le llaman Neo. Esta expansión, que es las primeritas que son de, no es cierto, desde acá. Donde ya entra Gold y Silver. Ah, perfecto. Y es la primera vez que se incluyen a los Pokémon BB, que son Baby Pokémon. Hay Pokémon Basic, hay Evoluciones. Ya después, más adelante, veremos EX, GX, bla, bla, bla. Pero aquí es la primera vez que vemos Pokémon BB. Esta es la primera expansión de las Neo de Gold y Silver. que se llama Neogenesis. Y luego se llama Neodiscovery. Oye, de aquí, de lo que me llama la atención, que seguramente tú nos vas a explicar, veo que ya hay un poquito más de atrevimiento en las artes. Sí, aquí ya empezaron como a dejar que la gente, este, que hubiera como ilustradores que no fueran los comunes de Pokémon. Ya había más, este, como convocatorios. Tengo entendido que cada año hay convocatorios para los ilustradores. Aquí todavía maneja Wizards of the Coast. Toda esta parte. Toda esta parte. Esto es Neodiscovery. Esta sale por ahí del año 2000. Estas son tarjetas de la 2000. Oye, ¿los Unown son Entei? ¿Son hasta Entei? Los Unown. En la peli. En la peli, ¿sabes? En la peli de Entei. Y es en Rubí y Zafiro. En Rubí y Zafiro. Este, aquí estamos hablando, me voy a decir, aquí vamos a la expansión número 9 en América, 8 en Japón. Perfecto. Al día de hoy, esta es la 92. A la p... En América, güey. O sea, sí, realmente se han ido. Esta te va a seguir haciendo Neo. Este es Neo Revelation. Oh, chequen este Quagsire. Y aquí ya también es donde dices, ya empiezas a ver otro tipo de artes y eso es como de plastilinita, ¿no? Este tipo ya de avances un poquito más plastilinosos, como menciona Tierra. Hay gente que se dedica solo a comprar cosas, como que hay ciertos ilustradores que han repetido mucho tiempo y solo juntan ciertas tarjetas de ciertos ilustradores y todo. También aquí empezaron a llegar, este es Neo Revelations, Neo Destiny, que sigue siendo todavía parte de la última expansión que manejó Wizards of the Coast. Ok. En este incluyen Pokémon Darks y Pokémon Light, que también tengo entendido que hay algunos Pokémon Dark... Tú no puedes ser Darks, güey. ...que son muy caros en la actualidad, güey. Es que me imagino, ¿no? Que por también conservarlas en este estado... Sí, afortunadamente, pues, siendo fan de los juegos de cartas coleccionables, hostia. Chequen nada más este Hitmonlee. Está bien, está bien, baja, 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 ahí está. Chequen este Hitmonlee como si lo hubiera dibujado un morrito. Está bien abstracto, güey. Me encanta. Están bien, hay unos bien abstractos que ahorita iremos. Y, pues, desde ese año hasta ahora, dio con tubo. En Estados Unidos dio con tubo, llevo torneos y la chingada. Y al día de hoy, pues, el mame, podríamos decir que está en internet, ¿no? O sea, influencers y la chingada han este... Como tú dices, o sea, siempre estuvo presente, pero ahorita es para acá. Este, mira, esta es una expansión que se llama Legendary Collection. Eran unos sobres como plateados. Lo pueden ubicar por estos como... Por ese foil ahí especial, ¿no? Son como foileados raros. Mira, ¿cuál sacaremos? El Meowth, mira. A ver, muéstrenme, muéstrenme ese Meowth. Que este Meowth, si ustedes jugaron Pokémon TSG de Game Boy, cartucho negro, es un Meowth que seguramente vieron ahí entre las cartas. Está muy bonita, la neta, la carta. Yo cuando las compré pensé que eran piratas, güey. Y no, realmente es una... Es como una expansión especial que salió casi al final de vida de cuando lo tuvo Wizards of the Coast. Y ya después empieza a cambiar, güey. Ah, vaya, vaya. Después, hasta incluso el diseño de las tarjetas empieza a ser un poquito diferente. Tienen estos bordecitos. Eso es lo que te iba a decir, que ya... También como muy respondiendo a la época a esas necesidades de jugar mucho con el 3D y hacer como todo más ergonómico. Ese como este. Ese. Y acá empieza a haber tarjetas. Esta es parte de una serie que se llama E. ¡Uf, Shilgon! Está perdísimo. Que tienen su bandita para que las pases por el e-reader de Nintendo. Chiquenme este Shilgon. Este render de Shilgon está increíble. Vean, vean, vean. Este Shilgon, este... Cubierto. Todavía protegido. Todavía no evolucionó en Salamenzo. Perrísimo este. Pero pues ahí vieron el detalle de que son tarjetas que tienen la bandita del e-reader. Sí, justo ya cambió como mencionas. En tu Game Boy Advance y podías verlas y cosas por el estilo. Aquí seguimos con... Esto te voy a decir qué expansión es, mi querido Adro. Tú, dime tú, dime tú. Es Hidden Legends, si no me equivoco, por ahí. Yo no junté todo porque sí hubo un rato que me salté el este... Oye, ¿por qué hay incluso hasta Dark Celebi? Pues todavía aquí había Dark. O sea, sí los mantuvieron. Aquí todavía... Aquí ya Nintendo toma el control de las tarjetas, por eso funcionan con e-reader. Y hay como un cierto legacy que le dicen a las anteriores, ya no se pueden usar. Pero pues las contamos. Pero las contamos. Ajá, incluso en el sitio de Pokémon, Pokémon TSG, las siguen como contando. Numerando y contando. Y empieza a ver algunas cosas nuevas como esta habilidad especial. Bueno, estas ya las habíamos visto antes, pero ya luego empezaron a meter más. Que son como habilidades... A la hora de que entra a jugar la tarjeta tiene un skill. Como efecto. Aparte, como efecto. Ándale, como un efecto. Perrísimo. Pero los poderes muchos son los mismos. Este es un cambiazazo ya. Pero están perrísimos estos Darks. Mira, Dark Dragonite. Según yo, este Dark Dragonite sí vale unos cuantos pesos. Ahí, mira. Está muy bonito ese Dragonite. Está muy bonito. Lo que más me gusta de las tarjetas de Pokémon es el diseño, güey. Sí, acá este Dark Dragonite también se ve chido. Aquí vamos, mira qué simbolito es. Es una R. Sí, tú me dices en cuál vamos. Vamos en... Híjole, híjole, mano. Y acá también la SR de... ¡Wow, Buffett! Ahí estamos en X-Team Rocket Returns, que es la expansión 22-2004. Esto es 2004. Es 2004. Según yo, aquí todavía las tengo ordenadas en cronológico. Sí, no le fallé tanto. Sí, uno le tiene que dedicar tiempito a... O sea, es que cómo no. O Off the Oxys. Oye, está X-Dioxys. Aquí es donde te digo. Cuando Arlequín, las tiendas Arlequín empezaron a tronar, lamentablemente, empezaron a poner muy baratas las tarjetas. Y compré, güey, así, compré fácil como unos 20 decks. A la verdad. Entre Emerald, esos de Team Rocket, FireRed, LeafGreen, Ex... Sí, tú fuiste la liquidación a surtirme. Yo fui a la liquidación a surtirme y así es como me hice como de bastantes tarjetas. Si pueden ver aquí no he repetido es porque sí le dediqué el tiempo a poner en... Están en orden, el numerito y la chingada. Aquí también, aquí empieza también... Empezaron a jugarle al chido, güey. Por ejemplo, en esta expansión... Ah, ya hay dos aquí. Sí, que se llama... Te voy a decir cómo se llama esa expansión. ¿Cuál es el cambio? Es como un cuadrito, ¿no? Sí, bueno. Es como un cuadrito. Se llama... Este es Ex-Emerald. Aquí empezaron a hacer unas cosas donde ya había tanto tarjeta normal como foil de casi todas o todas, güey. Tenían su versión normal y foileada. Y ya para el coleccionista, pues, ya no estuvo... No, pues, una locura. Ya estuvo mucho más loco. Vean, hay unas que tienen aquí Ex-Emerald, así marcado. Y está la normalita, güey. Entonces, para el coleccionista empezó a ser todavía más difícil. Y pues, hay gente que sí le mamonea. Dice, yo quiero todo este... Foil, ¿no? Foileado. Así como este que traiga el Emerald. Aquí todavía siguen en inglés. Todavía no hay presencia de tarjetas en español más que algunas promos. O sea, solo llegaban, pero no estaban localizadas. Este, ajá. Es hasta como 2011 donde empieza a haber una localización de este... De las tarjetas en español. Oye, este Pikachu está increíble. Vean, vean ahí el efecto. Creo que tengo repetido. Si lo tengo, te traigo un repetido. Este me cambió cámara al dentro. Está muy bonito. Este hablamos que es dos mil... ¿Ese es dos mil cinco? Exactamente. Mayo del dos mil cinco sale Ex-Emerald. Esta expansión en Japón no llega. Más bien, seguramente, era parte de otro set. Ok. Probablemente. Va. Aquí nos seguimos. Mira, aquí ya también empieza a haber algunas diferen... Aquí ya están más salteadas, muchachos. Ya no me alcanzaba para conseguir. Pero empieza a haber Pokémon versión EX. Que es EX minúscula porque luego hay EX mayúscula. La mayúscula, sí me acuerdo. Luego hay GX. Sigue habiendo Trainer Card. Sigue habiendo todo esto. Antes ya vimos por ahí estadios. Y tienen reglas especiales. Solo puedes jugar una por turno. Hay como cosas por el estilo. Las energías también ya cambiaron. Las energías cambian el diseño. Pero siguen estando las mismas. Lo único que vimos en Neo fue la edición de Darks y Metal. Ok. Pero de ahí en fuera nunca ha habido otro cambio. Por eso es muy fácil de aprender. Sí, todavía se mantienen, como dices, las reglas básicas. Se mantienen las reglas sencillas. Aquí también tienen este tipo de lanzamientos. Esta se llama Unseen Forces. Esta la vimos en 2005 también. A mí ya tiene razón aquí. Incluso estas versiones que son más foil tienen aquí el Unseen Forces. Y está su versión normal. Está la versión normalita. ¿Qué es 2005 ahora? Esto es 2005. O sea, hace 17 años. Llevas más juntando esto. Llevo juntando desde el 2000. Podemos decir que 20, 21 años juntando tarjetas de Pokémon. De estas menchidas que tienen ahí. Aquí ya no hay nada con iReader. Porque lamentablemente la plataforma no fue muy popular. Aquí empieza ya otro cotorreo. Claro. Aquí sigue siendo Unseen Forces. Entonces, aquí ya empiezan con unos cotorreos con Pokémon Delta Species. Este se llama. Esta expansión se llama Delta Species. Esta sale igual en 2005 a finales. Y recordemos, todo tiene como temas. Porque hay unas que parecen mucho a los juegos. Por ejemplo, las Holon Towers. Estos se llaman Holon Towers. Es que hay como un sub-lore dentro de Pokémon TSG. Que solo vive a través de las cartas. Entonces, muchas ilustraciones tienen esta torre. Y gracias a esta torre, estos Pokémon se hicieron Delta Species. Con razón. Sí, justo. Y veo que cada uno de ellos tiene como su movimiento ya especial. Delta Charge. Delta Carga. Delta Kill. Delta Taur. Ajá. O sea, sí hay como un lore. Sí, que más bien está justificada en estos cambios, ¿no? De tanto en sus skills. Mira, a ver. Por ejemplo, este es un Magneton de Holon, ¿no? Que seguramente creció en esa torrecita, ¿no? Mira, por ejemplo, tienes un Rayquaza. Un Rayquaza de Holon. Perísimo que tiene ahí Delta Guard. Está perísimo este. Digo, aquí tienes un Unón con otra habilidad. Muy bonitos los Unón. Ve aquí. Súper bonitos, güey. Ya vieron la torre ahí. Por ejemplo, este Porygons 2. A ver, muéstranos. Se ve la torrecita ahí al fondo. Ah, pues sí, ya te entendí. Entonces, como que todo... Holon es como un instituto. ¿Has de cuenta? Claro. Transformaron a los Pokémon en estas especies Delta. Delta. Simón. Y aquí empieza... Este es un Mame que te va a gustar aquí. Oh, no mames. Son Ditos, güey. Son Ditos transformados. Es puro Dito. O sea, checa desde esta primera. Hay gente que solo junta plastilinos o Ditos. Oye, es que aparte ese diseño visual de plastilino... ¿A quién quieres saque? ¿A Pikachu o al... ¿A Pikachu o al Charmander? Ok. Chequen. O sea, aquí empieza, ¿no? Con un Dito. Un Dito normal. Pero me estoy enfocando a la tuya. Ahí está. Un Dito súper bonito. Pero como hice tierra, tiene como una presentación más plastinizosa. Ajá. Son como de plastilina. Hay gente que solo se dedica a esos. Y me traba que todas las presenten como Dito. Porque pues sí. Son Ditos. Es un Dito, ¿no? Es un Dito, pero aquí ya copió, ¿no? Exactamente. O sea, ya hizo aquí copia. Aquí seguimos en Emerald. Todavía no llegamos a Diamante Platino. Sí, todavía no cambias. De ahí no van a ver mucho porque ahí ya, este... Abandoné un poco el hobby de coleccionar, este... Tarjetas de Pokémon. Solo de repente compraba. Pero están... Estas son bonitas. Delta Species. Delta Species es 2000... ¿Qué te había dicho? ¿Cinco también? 2005. Y aquí salimos a Legend Maker. Que Legend Maker, según yo, ya no tengo casi nada. Fue ahí una temporada que no andabas tan... ¿Te acerir o qué? No, andaba más, este... Antrero. Andaba Antrero. Ah, bueno, pues sí. Pues es que creciste con Pokémon al mismo tiempo, güey. Mira, aquí sigue siendo Delta Species. Sí, aquí sigue siendo Delta Species. Mira, Holon Farmer, Holon Last. O sea, todo era tematizado de Holon. Simón. Y aquí está hasta la torrecita y ahí... Acá está Men Scientist. Todo sigue siendo Delta Species. Switch, por ejemplo, la tarjeta de Switch. Esta, creo que yo creo que desde la primera generación te dejan usarla porque hace lo mismo. Ok. O sea, si hay tarjetas que hacen poción, Switch, Super Scoop... Muchas de estas son iguales desde toda la vida. Solamente cuando salen expansiones nuevas cambia el diseño. Acá, mira, aquí ya saltamos. Sigue siendo Holon, pero aquí ya debe ser otra. Acá es otra que es como una... ¿Qué será? Como una medallita. Sí, es como una... Aquí nos vamos a saltar. Este es Diamante y Perla. Sí. Este es Diamante y Perla. Aquí nos saltamos Dragon Frontiers, Crystal Guardians, Power Keepers, güey. Es Diamante y Perla. Este es 2007 en América. Te perdiste como un año. Más o menos. En el Inter... Hace cuenta que aquí sí les ponen nombres. Por ejemplo, aquí se llama Diamante y Perla. Ajá. En Japón es Diamante y Perla 1, pero luego salen... Sale Mystery Strangers y en Japón Diamante y Perla 2. Ah, ok. O sea, en Japón se fueron más sencillos. Más fácil numerando. Este es Diamante y Perla. Y aquí también lo que le implementan es que le ponen niveles a los Pokémon, güey. A los Pokémon. Tienen niveles. No afecta en el gameplay. Simplemente les ponen ahí como... Como en el impacto, por así decirlo, en los golpes. No creo. No me acuerdo. Estas reglas ya no me las, eh. Según yo no pasa nada. Está bien. Pero es Diamante y Perla. Mira aquí. A través de que los Unos. Pero Diamante y Perla siguen mezclando de... Sí, todo, güey. De todo, güey. O sea, traen ahí de generaciones anteriores. O sea, sí tiene como cierto highlight los que llegaron con esta generación, pero sí están incluso pues desde la primera. Gastly. Por ejemplo, ya no vemos cadáveres porque lo demandaron. ¿Puede en esa época? Antes de esto. Un poco, muy, un poco. Mira, aquí hay otro Switch. Mira, aquí hay otro Switch y hace lo mismo, ¿no? Ah, sí. Ya nada más cambió de un Godood a un Eucario. Y acá podemos ver, Adro, te voy a mostrar. A ver, échame, échame. Mira, aquí. Esta, si quieres... Estas ya, ¿no? Este es un teaser, miren. Este es un teaser, pero esta es una expansión de McDonarudo. Ah, sí me acuerdo. Ah, aquí está, sí. Uf, no mames. Esta es una expansión que... Esto es dos mil... ¿Qué, tierra? Como dos mil diez. Dos mil doce. Estas son de dos mil doce. Simón, sí me acuerdo que salieron los juguetes. Salieron estos juguetes a la par. Salieron los juguetes y cuando ibas al McDonald's se daban tu tarjetita. Aquí tiene ahí el sello. Que McDonald's no está lejos del TSG. En Estados Unidos tuvo promos de... Y recientemente hubo otra, ¿no? Sí. Recientemente hubo otra época. Recientemente hubo otra época. Luego, pues como buen coleccionista de tarjetas, si quieren un día vemos este Amiibo. Yo creo que vale la pena. Este es un teaser. Es un teaser. Luego acá tenemos este... E-Reader. Este lo pueden ver en otro video. Claro, ese también. Ese lo pueden ver en otro video. Hay unas acá. Y ya luego aquí hay este... Hay Pepsi Cards. Hay este... Hay unas gringas. Aquí. Estas son unas gringuillas. Y unas que alcancé a rescatar de los Simpsons. Ah, miren. Pero... Gran primer álbum de Collectors. Ese es el primer. Pero tenemos otros dos. Sí, claro. Tenemos otros dos. Este es una carpeta de Collectors de Ultra Pro. ¿Tú estás Charizard? Tráite Charizard. Tráite Charo. Cambio del equipo de Santos. Ustedes también pueden comprar carpetas que son tematizadas oficiales también desde Pokémon Company. Aquí tiene un Charizard y un Charizard chiquito. Aquí por atrás. Aquí lo ven ahí en su esplendor. Estos están bonitos porque, mira, lo que hace es se trae aquí una liga para que ustedes lo cierren. Ya ganó la mamada. Pero ahí está. Y aquí le podemos seguir. Mira, acá tenemos una expansión que es un triangulito. Aquí ya están en desorden. Bueno, no desorden. Están como de atrás para adelante. Pero aquí sí me salté, Adro. Ok. Unos cuantos años. ¿Qué es esto? ¿Como dos mil qué, quince? Esto se llama Ultra Prisma. Es ya de Sol y Luna. Simón. De dos mil dieciocho. O sea, sí. Ah, te saltaste como cinco años. Sí, sí me salté porque ya no había manera. Estas, le mando un saludo a nuestro amigo Gon, que por ahí nos estuvo mandando de regalo algunas de estas. Y también ahí, pues yo compraba de repente sobrecitos. Aquí dice que me dije, güey, voy a llenar porque sí están una, dos, tres, pero dejé el hueco. Checa este Cherubi. Y aquí las carpetas de Pokémon Company salen como de ladito. Chequen esta maravilla. Perrísimo Cherubi. Cherubi es un gran Pokémon. Está Shaming aquí. Y aquí empezó a haber también distintos tipos de foileado, güey. Hay foileado que es de toda la tarjeta. Justo es lo que yo te iba a preguntar. Hay otro que solo viene el arte por dentro. Porque veo que solo el arte está foileado. Mira, podemos aquí enseñarles a los muchachos. O sea, y esto realmente en efecto no tiene nada que ver. No, solamente es para consumir. Mira. Sí, solo es para generar necesidades a la banda. No puedo, estoy inmenso, güey. Como en la tierra. Abusado. Ah, la metí al otro, güey. Ah, ok. Mira. Tenemos un salazo que aquí está foileado esta parte de la tarjeta, güey. Sí, mon. Está la normal. Aquí está la normalita. Por eso aquí la puse de a dos. Y luego hay un tipo de foil que no es de toda la tarjeta. Sino el arte, nada más. Sino que solamente es el arte de aquí adentro. Sí, mon. Entonces, sí hay variantes de casi todas o de todas. Inferny se ve perra. Inferny es un gran Pokémon. Sí, sí me gusta mucho. Mira, aquí están tus tíos. Los Piplups. Y también hay un orden. Ah, sí, aquí ya están. No sé si lo vieron. Desde cierto año para acá empezaron ya a salir los sets. Que siempre empiezan con planta, fuego, agua, eléctrico, psíquico. Y se repite, ¿no? Dentro de la numeración de los... Para coleccionar por lo menos está fácil. Esos alolos están muy bonitos. Psíquico. Sí, mon. Aquí tenemos, ve. Hay otros Pokémon medio especiales. Que desde aquí, este solo hay una. Que traen como un foileado diferente. Sí, mon. Una Lunala muy bonita. Acá nos seguimos. Mira. Abrechate. De mis Pokémon favoritos, pincheadro. Siempre va a ser este. Ah, claro que sí. Dark Ray siempre va a ser un gran Pokémon. La película está perra. Siempre, güey. La peli está muy chida. Roba sueños. Me gusta que también aquí ya las artes, algunos están como muy, no inocentes, sino con una... Como más sencillito. Ajá, mira aquí. Y empieza a ver también, estos ya desde antes habían salido, pero empieza a ver Pokémon versiones GX. Sí. Que las GX, pues son... Solo puedes, creo que traer... Hay limitantes de cuántos puedes poner en un deck y cómo jugarlos. Pero, mira, es un Solgaeo GX fusionado. Me imagino que estos tipos también cambios de diseños, pues, se dieron desde antes. Pero ahorita aquí les podemos mostrar cuando ya el arte incluso sobresale de los bordes del área. O sea, está muy chida la presentación, la neta. Tapu Lele. Uf, Tapu Lele. Me encanta, güey. Tapu Koko. Tapu Koko, ey. Acá tenemos unos Palkia y Dalkia en su versión GX. Simón. Silvalli, que es la evolución del Código Cero. Que Código Cero es un experimento ahí medio... Como el Código Fama, güey. Ojalá, güey. Pero ahí realmente más bien le pegaron piezas de Pokémon a algo y le dieron vida, güey. Ey, explotó. Escapatín. Escapatín. Oye, aquí ya es localizado todas estas también. Aquí ya están en español. Desde 2011, más o menos, empezó a ver, empezó a ver, este, ya localización al español. Esta tenemos aquí glazing. Por ejemplo, este Solgao GX es una versión, hay una versión que no es esta versión dorada, güey. Esta feromosa. Aparte tiene ya este foil. De las ultra bestias. Ajá. Y este foil tiene como una textura aquí. Se alcanza a ver un poquito si la muevo. Pueden ver ahí que tiene las líneas. Y si al tacto sí tiene... De hecho, ahí si ves el número abajo, tiene un numerito. Y ya esta es el de la izquierda abajo. 2018 es esto. Ah, sí, tiene la 140 de 156. Ajá. Hay unas que a veces que ya dice 170 de 150. Porque hay como extra tarjetas como estas. Claro. Sí, y cosas así, güey. Ok. Está muy chido. Acá nos saltamos. Mira, este que es como un... Este es Forbidden Light. Esta es la expansión número 76 en América. Es 2018. Esta sigue siendo Sol y Luna. Vea que está Exeggutor de Alola. Tenemos por acá otro PAL que a GX, güey. O sea, empieza a ver ya como que más nuevos. Sí. Sí, como que los clásicos medio se empiezan a quedar atrás. Sí, porque se ve que... Bueno, Return of Might es como de cajón en cada expansión, eh. Eso quiere decir que también quiero entender que para el TSG hay ciertos Pokémon que pues siguen siendo meta, por así decirlo, ¿no? O también como... Es también como por gustos, güey. Porque hay muchos que probablemente hacen lo mismo. Ok. Entonces es también como por gustos. O sea, responden también hasta cierta popularidad, me imagino. Sí, sí. Hasta como por tema. Aquí tenemos una Gadel GX que es cuando ya ahí se convierte en dragonzote. Simón. Hoopa. Mira, no tengo un Hoopa evolucionado. Sí me gustaría tenerlo. A ver, échate. Acá tenemos... Oh, Jaulucha. Jaulucha es un gran Pokémon. Simón, Tairantrum también cuando Tairantrum llegó a nuestras vidas se me hizo algo increíble. Vean, este artesillo, este les va a gustar porque son como... Son como tristes. Sí, están como angustiados. Como angustiados. Oye, este Cigarde. Porque quiero que lo vean. Me gusta, cuando se atrevieron a armar a Cigarde, me gusta mucho que tiene un toque pues más Digimon sesgo. Sí, Cigarde es un Pokémon que empieza siendo como una larvilla. Ajá. Luego está en su formato Perrini. Y luego ya evoluciona como en... Pues es como un limón, así un guerrero con los dos brazos. A mí también es como larva dragona. Sí. Y luego ya es este como con patas. Aquí... Acá estamos en... Sigue siendo la misma expansión. De aquí empieza a ver así como... Como un arte medio abstractón. Sí, un poco. Pero me gusta que la presentación también se haya mantenido fiel. Por ejemplo, esta Clem. Según yo, tenemos una Clem. Es más grande. Sácala. Ok. Y les vamos a enseñar cómo es que... Esta Clem. Estas son por las que se pelean. Ah, me salió la Clem normal. Ah, chido. Pero también está la Clem. Ah, vaya. La Clem así como foiledita de arte completo. Y luego hay una Clem aparte que es como... Como esa versión que vimos allá atrás que es como de un solo color. Como sola, toda dorada o toda como arcoíris. No, pues esto es generar poderes necesidades a la parte. Es generar inseguridades. Pero está chido. O sea, al final los efectos probablemente sean los mismos. Ajá, pero solo tienes la carta más chida, ¿no? Sí, sí, claro. Y acá, mira, esto es como un corazoncito. ¿Qué función es esta? Te voy a decir. Esta se llama... Mi querido Adrián. El mejor Pokémon que tuvo Brook, si no mal recuerdo. Esa nos vamos a ir un poco más atrás, ¿eh? Creo. Ahí debes decir el año. 2013. Corso, Corso. Ah, sí, esta es más atrás. Sí, es que esas no las he... Organizado nomás. Esta es de X y Y. Esta es X y Y. Están guay. Estas primeras. Estas de primeras son de X y Y. ¿Te gustó X y Y, tío? A mí me encanta X y Y. El juego tiene un final muy raro. Estas son de unos sobres que me regalaron en un evento. Ya me acuerdo. Ah, ya, por razón están como... Esta que tiene como el meteorito. Es Legendary Treasures. Es 2013 igual. Es antes de X y Y. Sí, ya me acordé. Aquí, este va para acá. Ah, ok. Pero sí. Este es antes de X y Y. Acá... Empoleón. Es como diamante perla, podríamos decir. Sí, mira, todavía hay que hay muchos. Estas como de 2012, 2013. Pegadita a lo de McDonald's. Estas se las podemos enseñar. Estas te las daban en algunos centros Pokémon. Cuando compras cosas, te regalan tarjetitas. Por ahí en una carpeta debe haber algún otro promo de Pikachu. Muy bonita, muy cóctesa. Esta es una de Pokémon Center Yokohama. Esta nos la regaló también allá el buen Gon. Nos la mandó de allá de Estados Unidos. Vamos ahí. Sí, acomódala. Ándale. Siempre cómprenle sus carpetitas chidas a sus Pokémon. Sí, sobre todo para que se mantengan tan bien como estas. Que no les dé el sol. Y mira, aquí se acabó. Si quieres, vámonos a terminar el tercer álbum. El tercer álbum. Ese ya está un poquito también más ordenado. Y van a encontrar algunas curiosidades como tarjetas en alemán. ¡Pero alemán! Este es Ultra Pro Collectors. A ver, dejamos aquí hacer la composición. Ese es el de las alitas. Aquí se acomoda la composición. Alitas debe de ser. Ahí está bonita. Esta es la expansión número 86. Se llama Vivid Voltage. Es de 2020. Ok. Seguramente en algunos videos de redes sociales ya han visto algunas de estas tarjetas. Esta ya es un poquito más novedad. Ya está este... Ah, no, Rabut. Ya está Sword and Shield. Ya está aquí Sword and Shield. Es inderace. Pero, según yo, por aquí había guardado unas tarjetas en alemán. Que en algún momento me cayeron. Y vienen en alemán los textos. Ahorita las encontramos seguro. Mira, Bulo. Aquí ya sigue habiendo esta tradición de tener arte como completo. Sí, con su foil también distinto. Mira esto de los rayitos. Rachito. Este es 2020 también. Se llama Rebel Clash. Esta de los rayitos. Vean Mr. Mime de Galar. Bellísimo. Está bien perro. Sí, este Headmort está chido. Y aquí tenemos... A ver, vamos a avanzar. Mira, acá está la de Switch otra vez. Aquí está Switch. Ah, y es lo mismo, güey. Exactamente. Las Pokeball, pues igual. Obviamente eso no ha cambiado. Estadio de los lluelos. Con efectos. Esto sigue siendo Sword and Shield. Aquí... Energías también ya cambiadas. Tres patitos. Se llama Darkness a Blaze. Es la expansión número 85. Ok. De Pokémon. Qué locura, güey. O sea, el año que son como cuatro. Son como cuatro expansiones. O sea, menos. Ajá. Ahorita estamos en Resplandor Astral. Actualmente luego sale Pokémon Go. Ok. En julio. Al fin. Pero es una expansión corta. Sí, es como también... Es como la de Detective. Es como la de Detective de Pikachu. Ya se cuenta. Mira, nada más aquí para saltar. Aquí está Meltan y Melmetal. De Melmetal. Que también lo vimos nacer en Pokémon Go. Sorpresivamente. Nace de Pokémon Go y salta. Sí, es cierto, güey. Después ya salta. Ahí tenemos, mira, ese es Vivid Voltage. Simón. Voltaje Vivido. Hostia. Uf, Zapdos ahí perrísimo. Wailmer perrísimo. Wailmer siempre va a ser un gran Pokémon. Me encanta. Aquí sigue habiendo ahí plastilinos. Sí, algunos. De repente, te digo, hay unos que sí se mantienen como una presentación más tradicional. Están unas más experimental, más como sencillas. Y los plastilinos. O sea, me gusta que sigan manteniendo estos experimentos con 3D. El pinche Sirfetch. Que es la evolución de Farfetch. Que también la conocimos en Sword and Shield. Como estas que son maquetitas. Esto se llama Battle Styles. Ok. Ah, no es Single Strike Battle. Ah, no, sí. Battle Styles. Y tiene Pokémon que tiene Single Strike. Ok. No se cuento. Esta es que también, como 2020, ¿no? Sí, esta es nueva. Esta es muy, muy nueva. Sí, mira, pero acá está Jumper. Estas ya son... Sí, esta es Sword and Shield. Mira, aquí nos podemos seguir avanzando. Ah, mira, esta que tiene como el... Es como una ondilla ahí. Sí. Este es Fusion Strike. Esta ya la hemos visto. Esta ya la mostramos en videos. Sí. Esta sí la han visto ahí en videos en redes sociales. Esta es la expansión... Brelo. 90. Que es la antes de esta. Ah. Entonces ahí... Para mayo de 2022, ¿no? Claro. O sea, estas sí ya las mostramos ahí en videos en redes sociales. Uf. Chandelure B. Vea, ahí Pokémon B. Sí, claro. Ya vimos X, ya vimos GX, ya vimos EX minúsculas, Pokémon B. Luego por ahí hay B Max. Uf, este Pikachu hay que mostrarlo. Pikachu B. Este Pikachu me encanta. Sí, justo como dijo Tierra, estas ya las mostramos hace unas semanas. Aquí en redes sociales. Síganos ahí en arroba, a ver si dejen todo. En cualquier lado. En Facebook, en TikTok, en Instagram. Porque subimos estos unboxings. Y aquí pueden ver estos artes especiales como este Pikachu... Pues ya Pikachu B. Es un Pikachu B. Que tienen ciertas habilidades especiales, los Pokémon B. Aquí hay un B, por ejemplo, hay un B Max. Que es un Bolton. Que es la evolución de... Jumper. Sí, mira, incluso aquí ya dice... Golpe fluido. Golpe fluido. Esta expansión. Que es de la expansión ahí de la última. Que ustedes pueden checar ahí en redes. Esto sigue siendo... Sanzru. Sigue siendo golpe fluido. Sí, esto sigue siendo. Aquí está el simbolito. Me caga Bulabi, güey. Me caga el pajaraco. No me gusta mucho que... A mí tampoco. Este se me hace muy raro, güey. Esto es Mario. Está bien raro. Sí. Aquí sigue siendo lo mismo. Mira, aquí sí le juntamos bastante. Genesec te late. Genesec... En la peli está bien chido cuando se agarra putados con Mewtwo y Griega. Con Aleximon. Sí, es Mewtwo y Griega, sí. Sí, cuando el cañonzote es severísimo. Por acá... Oye, este foil también está distinto. También tiene un foil de aquí más... Este, medallesco. Por así decirlo. Por ahí lo... Seguramente. Este sí tienes mucho. Este sí, pues es que de aquí ya nuestros amigos ahí de Pokémon nos mandan la caja completa con chorro a cientos mil sobres. Entonces aquí sí... Es más posible que salgan mucho más. Por ejemplo, aquí ya salen este Voltund V-Max, que probablemente hace lo mismo que el otro Voltund, pero en arte. Pero en arte. Sí, no, a ver si tiene Tormenta de Relámpagos. ¿Dónde estaba? Atrásito, atrásito. Ay, Voltund. Está antes de los psíquicos, ándale. Aquí mira, es el Tormenta de Relámpago y Maxi Relámpago 320. Hace lo mismo, güey. Es lo mismo, solamente que el arte es... Aquí está Sixto. Sixto, yo soy. Ah, está bien pegado. Este ya es una nueva. Este es Brilliant Stars. Es la última. Es la última expansión. Un antes de esta. Un antes de Resplandor Astral, que está pronto verán ahí en Red. ¿Cómo abrimos estos? Este, lo mágico, es que tiene cosas de Legends Arceus. Entonces, trae... Bueno, está aquí el Tiflushon en su forma de... ¿Cómo se llama? ¿Es... ¿Sinui? Sí. No, no, no. ¿Sisui? De Hisuán. Hisuían. Ajá. Y aquí están los, este... El pinche Dalga y Palken. Sus versiones como patotas. Ahí, yo le digo. Esta ya la vieron en redes. Si quieres, nada más les mostramos. Hay que mostrárselas aquí. Ya la mostramos. Aquí no nos salió el Arceus. El Lolar que es el que quería. Pero sí nos salieron algunas cosillas chidas. Por ejemplo, este de Mimikyu, de mis Pokémon favoritos. Por acá les vamos a mostrarles las chiditas, güey. Sáltale. Esta es la última página. Vea, aquí es donde salieron. Gran colección. Aquí hay unas que, por ejemplo, sale Vaporeon con Garry, ¿no? O Grin, como le quieran llamar. Con sus entrenamientos. Vea, aquí está. Hando. Un Oranguru. Tuflaigon. El mejor Pokémon, güey. El mejor Pokémon. Y... ¿Tienes atrás? Solamente está el Barista. Barista, hostia. Este arte está perdísimo. Este merece un... O sea, ¿quién? Barista. Barista. Ah, ok. ¿Qué haces esto? A ver, nada más déjame leer. A ver, lee. Elige hasta tres de tus Pokémon en banca. Para cada uno de sus Pokémon busca tu baraja. Una carta de energía básica de tipo diferente y únele a ese Pokémon. Después, baraja las cartas de tu baraja. Tu turno termina. O sea, literal, es andar de... Es andar acá de barista. Oye, te late si mostramos rápido las últimas. Claro, échaselas. Las colecciones. Estas no las ordené. Son chiquitas. Seguramente las han visto también en redes sociales. Estas son chiquitas, como dices. Primero si Detective Pikachu. Primero Detective Pikachu. Cuando salió la peli. Es más, mira. La magia de Broder. Un poquito, un poquito. Ahí está. Ándale ahí. Salió una colección especial de Detective Pikachu con los Pokémon en su versión de... De la peli. En la peli. Claro. Y salieron ahí unos cuantos sobres. No son muchas tarjetas. Han de ser treinta o mucho. Hay unas que son promos. Hay unas que solo dieron en los cines. En el cine, ¿no? Es lo que te dicen. Y algunas salen con el set de... ¿Te acuerdas que venía hasta un Pikachu? ¿Era en este? ¿De cuál? Estas nada más eran... Venían con una lata, ¿no? Una cajita. Ah, sí. Con una cajita. Sí, sí, sí. Exactamente. Aquí tenemos algunas y se repiten porque pues guardé... Jodito es lo máximo. Repetidos. Gran peli. Y aquí lo chido. Mira, te voy a mostrar. Tengo por aquí... Estas son de... No me acuerdo si estas son de... De McDonald's. Naruto también, ¿eh? Tal vez. No lo es, güey. No, creo que no. Pero sí tengo aquí otro... Mira, un Blitken. Ahí que se coló. Una tarjeta de Yoshi's Cookie. Que de esas luego hablaremos. Siempre hay que guardar un sobresín. Por lo menos, Eddy. Y pues tenemos aquí algunas tarjetas gigantes. Esas son una locura esas tarjetas. Que las de Detective Pikachu pues fueron estas tres, ¿no? El Mewtwo. Sí, aquí me aquí me... Charizard. Y Greninja. Un Greninja aquí que lo vean. Según yo hay una de un Pikachu, pero ahí sí fallamos en la veracidad, güey. Los tamaño totes. De tarjetas. Comparados a un sobre. Aquí para que tengan idea, son unas tarjetotas. Son unas tarjetotas. Esta es una muy sencilla, como ya mencionó Tierrita. Y hay otra que esta la sacamos también con... ¿Qué fue de Pikachu? ¿Fue de 25? ¿De qué fue? Sí, fue del... Del 25 aniversario. Es la colección más reciente que tuvimos aquí. También está el video con... En redes, ahí lo pueden revisar. Con los sobres. Abriendo sobres. Y aquí, pues, son tarjetas que probablemente muchas de estas existieron en sus sets originales. Claro. De sus años. Y entonces vienen muchos legendarios. Ho, Reshiram, Kayogre, Palkiam. Hay muchos Pikachus, güey. Un chingo de Pikachus. Pikachus, Pansones, todos. Pikachus, Pansón. Me encantan. Más legendarios. No nos salió el Charizard, lamentablemente. Ey, en esta faltó Charizard. Que Charizard era como de las más buscadas en esta colección. Ajá. Y en general, ¿no? También como que siempre... Sí. ...se busca mucho. Oh, fue este Mew. El Mew este de arte completo. No sé si nos salió. No sé si tú te quedaste del otro. Sí, del Mew Pitufo tengo uno. Veinazor Blastoise. No nos salió el Charizard, lamentablemente. Acá se preguntarán por qué... Por ejemplo, está Darkarados, que este fue del set de Rocket Team. Por eso te digo que no se olvidan como de Legacy. Ándale. Que ya no era de ellos, pero sí están presentes. Sí, incluso ahí viene aquí en el logo. Aquí está el 25 de la serie. Por ejemplo, ¿por qué Clefa es importante? Porque es el primer Baby Pokémon que sale. Sí, mano. Y luego acá hay unas que hacen referencia como cuando estaba lo del E-Reader, güey. O sea, sí hay como un umbreón ahí bonito. Como tal, pues, celebrando los 25 aniversarios. Como que agarraron tarjetas de todos los sets y las metieron, ¿no? Eso fue lo bonito. Muy bonitas, algunas. Esta es también una promo. Me checa este pito. Ah, pero mira, antes de que saques una, guárdala. Te voy a mostrar algo. Pero tú le metes una, a ver. Bueno, aquí guardé unos sobresinis. Durante esta colección de 25 aniversario también salieron unos sobres grandotes que traen a los starters de estas generaciones. Para que vean el tamañote. Aquí pude ir a una tiendilla a comprar las tarjetas. Mira, estas son... Ahorita nos regresamos a los picazos. Todas estas son partes de... Ah, pues es que... Mira, avanza, levántala. Ah, mira, a ver. Vamos a mostrarles ahorita. Esta es de la caja de Dragapult, que hubo una caja de Dragapult especial. Aquí se las vamos poniendo. Hubo una de Charizard B con Lance. Simón. Luego estas son las de los sobresotes, que venían los tres. Chespin, Fennekin y Froakie. ¿Cuál es tu starter favorito de estos? De estos, híjole, yo soy Fennekin. También es mi favorito. Luego está Rowlett o Alola. Simón. Litten. Y Poplio. Yo de ahí Poplio soy fan. No alcancé las de los otros, o sea, porque sí hubo de las primeras, pero sí compré las que pude. Y Bobo, Sobble. No había necesidad de que sacaras la otra tarjetota, güey. Están bien chidos estos. Que son puros picachos con ilustraciones, pues yo creo que sí, a lo largo casi de los 25 años tal vez. Incluso, por ejemplo, me gusta porque hay como el de los juegos. Este se parece al de Art. El de Art Academy. Al de Art Academy. Se parece a este, si no es que es ese, más otros acercamientos al anime. Están los gorditos, los realistas. Qué bonito. Hay uno más en 3D. Este. Ese es el que queremos hacer. Ese es como de esos de maquillajes. Ándale. Ajá. Y bueno, por ahí tenemos un Dark Silvian. Que es de otra de las cajas de 25 aniversario. Y Adro, este... Ahí estábamos en tierra. O sea, estamos en tierra. Pues se nos acabó, se nos acabó el tiempo. Chequen todos los contenidos que tenemos del Bro de VG Collection. Ya les dijimos, no se lo iba a ver de juegos. Iba a ver también... De más locuras. De otras locuras, de otros traumas de la infancia. Y también no se pierdan, seguramente si están viendo este video, pues ya van a estar viendo por ahí que nos salió en esta de Resplandor Astral, que nos salió especial. Tenemos tanto un... Una caja de Booster Packs, como la famosa caja de Entrenador Elite. Estas, la gente, yo las guardo, se ven muy bonitas ya cuando las pones así ordenadas en un librerito. Sí, cómo no, pues así sí. Esta es temática de muchos juegos de Legend Arceus. Ahí pronto verán ese contenido. Sí va a estar. Si no, porque ya lo están viendo. Y, pues Adro, un gustazo. Haber platicado aquí de Pokémon. Haber hablado de traumas de la infancia. Está chido conocer... 91 expansiones a lo largo de la historia de Pokémon. Y contando. Y contando. Dos juegos de... Bueno, más bien hay tres. Hay dos de Game Boy. Uno que solo llegó Occidente. Más bien, luego hay uno de DS, que es de How to Play. No me acuerdo. How to Play DS. Se llama el juego. Claro. Y actualmente lo pueden jugar en su computadora. PSG de Pokémon. Incluso en los sobres vienen códigos para... Para cajer. Para cajer por tarjetas. Y expansiones especiales. Pues no las hablamos porque esas casi no tengo. Pero sí hay expansiones especiales por el aniversario. Hay una por Futsal. Pokémon Futsal Collection. Dragon Majesty. Double Crisis. Muchas de esas, pues ya tampoco uno le alcanza, ¿verdad? Para andar intentándole a todo. Pero un gustazo. Muy bonita colección, mi tierno. Soy muy fan. Pues ahí somos muy fans de la Pokémon. Nos vemos en el próximo Broder G Collection. Donde dicen que Adro... Claro que ya es. Dicen. Ya nada más les digo. Que Adro tiene un chingo de cosas de Xbox 360. Y ahí les voy a mostrar muchas ediciones de colección. Vámonos. Gracias, Cierro. Cuídense. Y nos vemos en la próxima. Fun Aloud. Fun Aloud. Disfruten. Bye, bye, bye. Broder G Collection. Bye. Adiós. Juego de cartas coleccionable, hostia, tío.